Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de Mundo Liga Vamos a hablar un poco del partido del día de ayer contra técnico universitario A tratar de destacar algunas cosas, sobre todo en el aspecto individual Me parece en este momento es lo más importante Había dicho en la previa, realmente el resultado era absolutamente secundario No me importaba perder este partido para nada Quería ver a los jugadores que venían de una par importante 2 a 1 perdimos, técnico universitario me parece que en el global Si fue superior a Liga Deportiva Universitaria Obviamente llegamos con varios juveniles Y por esta rotación, además por el hecho de que si Liga perdía Que se dio, y si Barcelona ganaba Que no se dio, en la tabla acumulada Barcelona nos pasaba Y eso nos permitía a nosotros Arrancar jugando de local las finales Yo lo he dicho muchas veces acá Para mí es mejor imponer condiciones Es decir, arrancar De local, porque cuando empiezas Como visitante, quien sabe Y en el Monumental no nos va muy bien Y tenemos que venir a remontar En el Rodrigo Paz Delgado contra un Barcelona que probablemente Se cierre bastante bien Que es algo que Bustos suele hacer bastante bien Es decir, armar un equipo para defender Entonces, para evitar eso A mí me parecía que era importante Que Liga ayer, no digo que salga a perder Pero tampoco se podía ir a matar Por ganar los 3 puntos Al final, arrancaremos jugando en el Monumental Lo que será un desafío importante Pero ya estaremos hablando un poquito de ese partido Vamos a destacar las individualidades Primero, las que más nos interesaban Al final hablaremos un poquito De los juveniles que debutaron el día de ayer A Dean Gavarini Me gustó Lo vi tranquilo Lo vi rápido en un par de jugadas Que tuvo que salir a cortar Hay un pase de cabeza que se equivoca Y consigue sacarle la pelota Al delantero del técnico universitario Lo vi bien a Gavarini Y eso es una buena noticia En cuanto a la zona defensiva Franklin Guerra Enhorabuena por Franklin Y también por Liga Deportiva Universitaria Lanzó un par de piques Un par de cortes típicos de guerra Lo veo con confianza Lo veo bastante bien Y esa es una de las mejores noticias Que puede tener Liga Deportiva Universitaria Porque recuperamos a guerra Corozo está listo La pareja de centrales Que creo yo más ha destacado este año Estará lista para las finales Gran noticia Sin ninguna duda Nos vamos al medio campo Lucas Villarruel Era otro de los futbolistas Que nos interesaba verlo Me parece que no está al 100% Pero dejó varios pincelazos En la primera parte Pisaditas Buenos pases Algunos tacos Salidas con mucho criterio Me gustó lo de Lucas Villarruel Siento que físicamente No está al 100% Veremos cómo puede evolucionar En estos días En general yo diría De un 10 sobre 7 Lo vi 6 puntos A Lucas Villarruel Y me parece bastante positivo Otro de los jugadores Que queríamos ver Era claramente Ezequiel Piovi A mí me sorprendió bastante En realidad Que ya haya aparecido Y lo había dicho En un video anterior Si Piovi no llega bien Al partido Este contra técnico Universitario Va a ser muy difícil Que sea titular En las finales Porque va a llegar Sin ni un minuto Encima Con poco ritmo Futbolístico Y claro Eso podía mermar El rendimiento De Liga Deportiva Universitaria Lo vi bien Físicamente Igual 6 puntos No lo vi tan intenso Ni tan recuperador Como se lo suele ver A Piovi Pero lo vi Igual Con confianza Lanzó un par De pelotazos Tratando de sentirse Sobre todo Más cómodo Con la pelota Que sin ella Me gustó Lo de Piovi Creo que fue Bastante positivo Y me parece Que dentro De todos Todos los que iban A jugar ayer A los 4 Había que seguirlos Y me parece Que son muy buenas Noticias para Liga El hecho De que los 4 Estén mejor Casi todos Llegando a un nivel Muy muy interesante Obviamente Si el equipo titular El que terminó Jugando esta segunda etapa Se le suma A Franklin Guerra Villaruel En un mejor nivel Ezequiel Piovi El equipo mejora Bastante Y Gavarini Atrás Obviamente Es mucha seguridad Veremos Si Zunino Alcanza a recuperarse Por lo menos Para la final De revancha Hablemos ahora De los juveniles Porque también Me parece Que es un tema Importante Debutaron ayer Varios Y vale la pena Destacar algunas Cositas También en lo Individual De cada uno De ellos El día de ayer Aparecieron 7 juveniles Quizás Jama es Al que claramente Más lo conocíamos Empecemos Por Ventura Lo que yo vi En la Copa Ecuador De la temporada Anterior Me gustó bastante Había dicho Que era un jugador Al que valía La pena Darle minutos Poco a poco Lo cierto Es que viendo El partido De ayer Me parece Que físicamente Ha crecido Se lo ve Más fuerte Incluso un poco Más alto Pero Técnicamente Y futbolísticamente Me parece Que el crecimiento Ha sido Bastante lento Entonces No me termina De convencer Habrá que darle Mucho más tiempo En reserva Y obviamente De vez en cuando Alguna chance En el primer equipo Pero Ventura Por ahora Me parece No está listo Para el primer equipo Espinosa Josep Bastante bien Y yo me atrevo A decir Que hoy por hoy Ya es una realidad Para el fútbol Ecuatoriano No sé Si para Liga Con esto Quiero decir Que si viene un equipo Y se interesa En Espinosa En un préstamo Sin opción De compra Liga No se puede equivocar Con él Como lo hizo Ya con Kevin Minda Y puede Prestarle otro equipo Para que sea titular Y sume minutos Que lo haga Creo que Espinosa Ya necesita Jugar En Liga Todavía no lo veo Con mucho espacio Sobre todo Si sigue Piovi Si sigue Lucas Villarroel Y Jordi Alcibar Pero muy bueno El partido De Espinosa El día de ayer Arce Jefferson Chispazos Hubo algunas cositas Que me gustaron Tomó muchas malas decisiones Se parece demasiado A Johan Julio Fue convocado Por Jorge Célico Alguna vez Algo de bueno Debe tener Hay que esperarlo Un poquito más Creo que debería Continuar en reserva No me parece Que esté listo Para el primer equipo Cabezas Zaguero central Linda Promesa Buenos conceptos Más allá de un par de errores Que cometió Obviamente en su debut Se podía esperar Cualquier cosa De los juveniles Pero en general Buenos cortes Posicionamiento Defensivo Interesante Un par de salidas buenas Pelotazos largos En general Lo de cabezas Prometedor Ojo con él Creo que ahí hay madera Ahí se puede hacer algo Con ese zaguero central Pensando a futuro Si me preguntan Hoy Es mejor que el Kunti Caicedo Yo no lo pondría Ninguno por encima Del otro Ahora Lo que si está muy claro Es que cabeza Tiene Me parece 10 años menos Entonces El techo de cabeza Pinta mucho más alto Que del Kunti Caicedo Veremos que pasa Aquí en un par de años Davinson Hama Para mí es un jugador Que necesita más minutos Es muy probable Que vaya a jugar En universidad católica Hay que estar pendiente De esto El día de ayer Incluso jugó como falso 9 Anotó un gol Hay cosas interesantes En Hama Yo lo había dicho La temporada anterior Me gustaría verlo a Hama En cualquier otro equipo En ese momento Yo hablé de que sería Una buena alternativa Para Mushurruna Para esos equipos Que están peleando En la parte de abajo Para que pueda ganar minutos Y yo creo que ahora Debe pasar algo parecido No sé si en católica Vaya a sumar muchos minutos Pero creo que necesita Jugar Y el próximo año Si verlo como una alternativa Real Para Liga Troya Otro futbolista Que sumó minutos Del día de ayer Había muy buenas referencias 19 años Creo que yo Espero mucho más De un jugador De 19 años Que está en la reserva De Liga No me terminó De convencer Pero habrá que verlo Por lo menos Se lo vio atrevido En un par de pelotas Que tomó Trató de encarar Hay que insistir En Troya Si me esperaba Un poquito más En su debut Y Valencia Stalin 17 años Marcador izquierdo Me parece que es muy joven Y lo que dejó en cancha No fue tan positivo Pero repito Tiene 17 años Hay que esperarlo Un poquito más Hay juveniles Interesantes Vamos a ver Cuantos de estos Llegan a debutar Y a ser parte ya Del primer equipo Por ahora A quienes les ve Un techo Interesantísimo Joseph Espinosa Davinson Hama Y Edilson Cabeza Una vez más El resultado Del día de ayer Era absolutamente Secundario A mí No me molesta El hecho de que Liga haya perdido Me quedo tranquilo Más bien Con el rendimiento De los que volvieron Con algunas cosas Interesantes De los juveniles Eso es lo positivo De aquí A pensar claramente En las finales El día de mañana Estaremos haciendo Un versus Puesto por puesto De Barcelona Contra Liga Deportiva Universitaria Y empezamos a vivir La final De la Liga Pro Hasta aquí Nada más Este video Si te gustó Dale me gusta Pueden comentar En la parte de abajo Esto es Mundo Liga Siempre gracias Y nos vemos En un próximo video